en recurso como está todo listo para que empecemos es súper fácil esto se hace un minuto nomás mira aquí voy a subir el powerpoint y le vamos a poner perdón ppt aquí para que vayan anotando el nombre de tercero medio y la vamos a poner aquí diciendo así lo tiene que buscar el archivo que lo tengo aquí en el escritorio en cierto y le puse de nombre no te respondas efe de tercero diciembre guardar ya listo ahí ya está el ppt online ese de ahí mire le puse así filosofía de ppt tercero medio diciembre con esa ama trabajar hoy día y también con la guía cierto que es lo mismo aquí cierto le pongo climática ahora la guía es un word le ponemos aquí lo mismo guía le cambiamos el mail vamos a poner guía diciembre le ponemos aquí de filosofía aquí cargamos el archivo y el archivo es y la guía tercero medio diciembre y lo subimos y ahí están chiquillos acuérdense que ustedes cuando van aquí a recursos obvio que están los dos míos aquí porque son los últimos que subió pero si otro profesor sube se van a ir perdiendo para abajo así que usted aquí siempre le pone filosofía incluso sin tilde y vamos a llegar aquí, ¿cierto? Aquí dice, ah, este que dejó el trofe, ¿cierto? En diciembre y aquí está el PPT que son estos de aquí, ¿ya? Que nosotros ya los hemos visto Esperamos un poquito, la voy a bajar aquí a la tela Esa guía En estas casas hay niños, bueno, una niña Ya chiquillos, ahora sí démosle, démosle con todo, miren, fíjense aquí lo que dice Ya, el objetivo fue siempre el mismo, ¿cierto? Y nosotros veníamos de este PPT que dice lo vamos a ver rapidito nomás, porque esto ya lo vimos en la última clase, ¿ya? Y habla de el diálogo, ¿cierto? Que es un, ¿qué cosa? Un método propio de la filosofía Nos sirve filosofar, por eso es importante conversar las nociones filosóficas, ¿cierto? Las opiniones que tiene uno de la vida compartirlas con otro para no quedarse siempre en lo mismo, ¿cierto? Acuérdense que el mundo es gigante y que cada conocimiento está ligado a las culturas Eso lo vamos a ver también el año que viene en Cuarto Medio cuando aprendamos la filosofía de los chinos, ¿cierto? Y qué es lo que hacen ellos, y cómo ellos interpretan el mundo ¿Ya? La idea así, chiquillos, es que en nuestra cultura se cree que uno a través de la razón capta la verdad ¿cierto? Y la palabra razón se dice logos y efectivamente la palabra diálogo tiene la palabra ahí logos, significa dos razones, significa que ama compartir razones y por ende mientras más personas, chiquillos participen de la discusión más cerca vamos a estar de la verdad, ¿cierto? Porque vamos a tener acceso a un razonamiento distinto Recuerde que nuestros dependen netamente de nuestra experiencia ¿Ya? Y todos hemos tenido distintas experiencias por eso es importante compartir qué ha vivido cada uno ¿Ya? Entonces ahí veíamos ¿Cierto? Que en el PPT anterior se hablaba de la importancia del diálogo ¿Cierto? Y que además nosotros podemos tener un diálogo ¿Cierto? Con el entorno y también un diálogo interno acuérdese con nosotros mismos que era cuando dialogamos con nuestra conciencia ¿Cierto? Y a veces chiquillos se han dado cuenta que la conciencia nos muestra a nosotros la opinión contraria ¿Ya? Y es justamente cuando nosotros nos arrepentimos de hacer cosas ¿Ya? Vamos a hacer algo ¿Cierto? Tenemos ya decidido y de repente en nuestra conciencia parece no, mejor no lo hacemos y nos arrepentimos y nos apareció el otro logos ¿Cierto? La otra razón Entonces ahí uno puede dialogar consigo mismo ¿Ya? Después vimos chiquillos que nos preguntaba ojo que aquí hay una pregunta de la guía sobre Hans George Gadamer ¿Cierto? Vamos a ver la pregunta para que la entendamos al tiro Mira Salgo Se suena fuerte siempre me dejalo Ya Aquí es miren Chiquillos dice aquí miren enumera al menos tres argumentos de Hans George Gadamer acerca de la importancia de preguntar Aquí chiquillos en este texto hay como cinco argumentos que da Gadamer sobre la importancia de preguntar ¿Ya? Y aquí miren sobre la actividad del preguntar ¿En qué consiste? ¿Ya? Y aquí usted tiene que rescatar tres hechos y acuérdense que yo le enseñé que a esta cuestión de la filosofía tenemos que leer tranquilito y ir paso a paso ¿Ya? Y aquí dice miren el que en hablar solo busca tener la razón ¿Cierto? y no darse cuenta cómo son las cosas considerará lógicamente que es más fácil preguntar que dar respuesta ¿Ve? Ahí tiene un argumento del POM ¿Qué está diciendo? Miren siempre es más fácil preguntar que dar respuesta ¿Ya? Ahí tiene una Entonces yo le estoy preguntando a usted por tres ¿Ya? Y aquí acuérdense que en grandes rasgos nosotros leímos esto es pura comprensión de lectura no más chiquillos esto le sirve para que se preparen para la PSU del año que viene la PTU perdón del año que viene le sirve por ejemplo este ejercicio para lenguaje para historia ¿Ya? Y también los textos de matemáticas que hay que leer y después nos preguntan cosas Muchachos y muchachas Ya habla después ¿Cierto? dice sin embargo el fracaso del que se pone a preguntar con esta intención viene a demostrar que el que está seguro de saberlo todo no puede preguntar nada ¿Cierto? Es decir que dice para poder preguntar hay que querer saber esto es saber que no se saben ¿Ve? Ahí tiene otro ¿Ya? Ahí está el filósofo Hans-Georg Gadamer el chiquillo nos está contando distintas razones de por qué es tan importante preguntar ¿Ya? Y eso es lo que yo le estoy preguntando a usted en la cuestión número uno de la guía le estoy diciendo oiga ¿por qué Gadamer dice que es tan importante preguntar? Y ahí él le va a decir bueno primero que todo porque es más fácil preguntar que responder en segundo lugar va a decir ¿sabe qué? Mire aquel que está preguntando pregunta porque quiere saber ¿Cierto? Y ahí usted va a seguir ¿Cierto? Para adelante ¿Ya? Y va a como dice ahí mire a continuar como dice M Yo creo que como no estamos usando el sonido vamos a mutear Ahora que saco el power Suena muy fuerte Ya Chiquillos miren esto es lo que yo les comentaba de la guía si ustedes se fijan aquí les voy a marcar solo por hoy dice mire enumera al menos tres argumentos de Gadamer acerca de la importancia de preguntas ¿Ya? Ahí usted los va a ir escribiendo ¿Cierto? Si usted se fija mire cada uno bueno que usted tenga aquí ¿Ya? Le vamos a sumar en este caso por ejemplo hay tres veces ¿Ya? Uno por cada uno de los argumentos Entonces el puntaje aquí miren olvidé me acabo de dar cuenta chiquillos aquí olvidé en puntaje debería decir que aquí hay uno punto cero ¿Cierto? O uno coma cero puntos ¿Ya? Y ahí yo le voy a anotar por ejemplo si usted tuvo buena aquí el argumento uno el dos y el tres no ¿Cierto? Aquí va a tener dos décimas entonces cuando yo le mande la corrección aquí por ejemplo va a salir el total que sea no que se yo es decir cero punto siete de un punto ¿Ya? Y ahí yo le voy a poner sube nota de cuatro cinco ¿Cierto? Ahí subiría a ¿Ve? Se transforma en una flecha a un cinco seis siete un cinco dos ¿Ya? Y así le va a llegar a usted y eso yo después lo subrayo lo que pasa es que aquí no encuentro el subrayado que hago cuando le revise usted la cuestión online ¿Ya? Que ahí yo no sé si se han dado cuenta que le marco con amarillo ¿Ya? Y así chiquillos yo le voy a revisar esta prueba o sea esta guía de diciembre ¿Ya? Que tiene que ver justamente con el PPT que estamos viendo ahora en clase ¿Ya? Para que vayan entendiendo qué significa esto son las décimas que tiene cada pregunta entonces aquí usted tiene una décima por cada uno de los argumentos que van contando sobre la importancia de preguntas ¿Ya? Chiquillos aquí yo les dejo estos cuadritos en el porte mínimo ¿Ya? Para que ustedes después puedan seguir escribiendo pero esta cuestión usted a medida que va apretando se va agrandando el cuadro ¿Cierto? así que puede escribir lo que usted quiera ¿Ya? Entonces ahí que el cuadro esté chiquitito chiquillos así en esa extensión no significa que ese es el máximo que tiene usted para escribir significa que de ahí para adelante tiene que empezar a escribir ¿Ya? A todo esto chiquillos que ustedes cuando quieran meter uno de estos cuadritos ¿Cierto? Vamos con la siguiente mire ahora vamos a leer al filósofo Michel Foucault ¿Ya? Un gran personaje que nos van a a preguntar aquí mire él dice explica con tus palabras chiquillos esto es lo más importante porque aquí lo que yo le estoy evaluando como profesor es su capacidad de comprensión profe no se le escucha ya espérenme chiquillos voy a cambiarme les voy a hablar ahora desde desde el salud espérenme un poquito ahí aquí está aquí está ¿Cierto? aquí está tapado alguien hizo mucho dibujo y me tapó los audífonos parece no 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 espérenme ahí sí ya ¿Aló? ¿Uno o dos? ahí sí sí me escucha yo mismo me escucho ya chiquillos voy a mutear aquí después le voy a hacer el volumen para que veamos ¿Cómo se llama? el video de Merlin me imagino que algunos ya lo vieron y lo podemos poner ya continuemos me escucho ¿Cierto? supongo que me escucho no me muteo ya ya chiquillos ya bacán muchas gracias chiquillos le estaba comentando yo que aquí mire no sé en qué parte me quedé muteado pero le alcancé a explicar cómo se están sumando estos puntos ¿Cierto? son décimas ya no son puntos cada cosa buena que tenga es una décima si la tiene mala no la tiene ¿Ya? aquí le estoy diciendo que me explique con sus palabras ¿Cierto? lo que dice el filósofo Michel Foucault quiero que me entiendan esto porque me costó plantear esta pregunta chiquillos mire dice explica con tus palabras por qué el filósofo Michel Foucault así se lee eso un apellido francés ¿Ya? contesta a la pregunta ¿Por qué le interesa tanto la política? con otra pregunta es decir a él aquí en este texto que vamos a leer chiquillos miren en esta al filósofo Michel Foucault le van a preguntar oiga y a usted ¿Por qué le interesa tanto la política? y él va a responder con otra pregunta ¿Ya? entonces yo le voy a decir ¿Por qué le estoy preguntando eso? Oye ¿Por qué Michel Foucault contesta con una pregunta y no contesta con una respuesta? ¿Qué se cree este pelado? Aquí vamos a ver ¿Qué se cree? Ya acuérdense dice aquí chiquillos miren el año 1971 en el marco del International Philosopher Project Michel Foucault filósofo y teórico social francés y no and chums y lingüistas y filósofos norteamericanos debatieron sobre distintos temas como la naturaleza humana la justicia y la política ¿Cierto? Le preguntaban a ellos dos cuál era su postura intelectual ¿Cierto? Con respecto a si existe o no una naturaleza humana ¿Ya? Si existe o no la justicia y qué es ¿Cierto? Y qué es la política o cómo entienden ellos qué es la política ¿Ya? Estaban debatiendo esos temas Muy interesante por lo demás ¿Cierto? Y dice ahí mire Si bien muchos de estos temas perdón Si bien en muchos de estos temas las ideas de los pensadores se contraponen el diálogo argumentativo también reflejó puntos de encuentro ¿Ya? El debate fue moderado por el filósofo francés Fons Elders ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí le van a preguntar me voy a quedar con la parte le dije del pequeño diálogo de Elders y Foucault ¿Cierto? No vamos a leer el final de Chansky pero Chansky también va a coincidir en algo con Foucault que él dice que la pregunta que a él le hacen ¿Ya? También es tan interesante como la pregunta que le hace a Foucault y que deberían todas las personas tratar de responder esta pregunta ¿Ya? ¿Cuáles son estas preguntas? A Michelle Foucault le preguntan por la política ¿Cierto? Y a Chansky también le van a preguntar por algo de política entonces ellos mismos van y dicen oiga ¿sabes qué? Este tema es muchísimo deberían preguntárselo todas las personas ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Miren vamos por parte en la entrevista el filósofo Fons Elders le dice ¿Cierto? Le dice mire pasemos ahora a la segunda parte de la discusión ¿Cierto? En la primera te van hablando de la naturaleza humana si existía algo como naturaleza humana o no ¿Ya? Dice aquí chiquillos mire dice pasemos ahora a la segunda parte de la discusión a la política ¿Cierto? Vamos a hablar de política ¿Cierto? ¿Ya? Primero quisiera preguntarle al señor Foucault ¿Por qué le interesa tanto la política? ¿Cierto? Esa es la pregunta que le hacen y que sale ahí en el Word ¿Cierto? Ya que me dijo que le interesa de hecho mucho más que la filosofía ¿Ya? Cánchense esa que está diciendo el filósofo Foucault dice oiga a mí me interesa más la política que la filosofía la encuentro más importante a la política que la filosofía ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué le interesa tanto la política que llega incluso a decir que es más importante que la filosofía? Y aquí Michel ¿Cierto? nos va a sorprender y a decir mire en realidad la filosofía nunca me importó dice pero ese no es un problema su pregunta su pregunta es ¿Por qué me interesa tanto la política? Si pudiera perdón responder de una forma muy sencilla diría lo siguiente ¿Por qué no debería interesarme? ¿Ya? Cuando a él le preguntan ¿Por qué le interesa la política? Él dice oiga si usted me está pidiendo que yo le dé una respuesta sencilla ¿Cierto? Aquí él le dice mire si pudiera responder de una forma muy sencilla diría lo siguiente ¿Por qué no debería interesarme? ¿Ya? Y ahí él está respondiendo una pregunta y yo le estoy preguntando a usted oye ¿Por qué este señor Foucault ¿Cierto? está respondiendo una pregunta se está la descartando ¿Cierto? Y ahora vamos esta es la tarea chiquillos tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí ¿Ya? Y un poquito acá un poquito acá para cachar ¿Cierto? ¿Por qué Foucault está respondiendo con una pregunta ¿Ya? Aquí está su respuesta ¿Cierto? ¿Y por qué cuando le preguntan ¿Por qué le interesa tanto la política el país? ¿Por qué no? ¿Ya? Y ahora vamos a ver Me acuerdo cuando subrayaron así por ejemplo chiquillos una forma que usted tiene que estudiar esto por ejemplo después la U chiquillos uno tiene que agarrar todo esto que subraya y después escribirlo en un cuaderno porque la memoria es súper frágil ¿Ya? Dura poquito eso lo vimos en psicología el año pasado con los chiquillos que ahora van en cuarto dura como dos días ¿No? Esto a usted le entra y en dos días ya no está si es que usted no lo repasa nada ¿Ya? Así que por eso aquí uno tiene que ir haciendo anotación al lado tener un cuaderno con apuntos y todo eso ¿Ya? ¿Qué dice aquí? ¿Y por qué no debería interesarme? Es decir dice ¿Qué ceguera? Dice ¿Qué ceguera? ¿Qué sordera? ¿Qué densidad de ideología debería cargar? Debería cargar para evitar el interés por lo que más por lo que probablemente sea el tema más crucial de nuestra existencia que le está diciendo ¿Qué ceguera? ¿Qué sordera? ¿Cierto? ¿O qué densidad de ideología? Es decir ¿Qué idea yo tan pesada? Por eso dice densidad ¿Qué idea tan pesada o tan fuerte tengo yo en mi cabeza? ¿O qué ceguera? ¿Qué sordera? ¿Cierto? ¿Podría tener yo para evitar dice el interés en el que probablemente sea el tema más importante de la existencia? Es decir él le está diciendo claro ¿saben qué? Si a mí no me interesara este tema y yo considero que es el más crucial de todos los temas más importante que la biología que la ciencia que la filosofía que las religiones es la política Dice si yo no pensara eso entonces yo estaría siendo ciego sordo o quizás tengo una idea política que me dice a mí que la política no es importante por eso él le está diciendo oiga ¿Qué ceguera? ¿Qué sordera? ¿Qué densidad de ideología debería cargar para evitar el interés por lo que probablemente sea el tema más crucial de nuestra existencia? Él dice oiga ¿sabe qué? Si yo evitara este tema de la política entonces estaríamos diciendo que yo soy una especie de ciego sordo o bien si tengo una idea política muy fuerte que me impide notar que la política es lo más importante de todo porque aquí lo explica chiquillo siempre que usted se enfrente con una frase en un texto racional ¿cierto? en el cual aparezca la frase esto es ¿cierto? me está diciendo es decir o sea aquí yo tengo chiquillos cuando yo leo un texto uno tiene que estar atento a esta frases cortas porque por ejemplo cuando a mí ya me meten un esto es o un es decir yo tengo que estar atento que todo lo que se va a enunciar a continuación es una explicación más profunda o una conclusión y ahí yo tengo que estar muy atento y poner mucho con lo que viene ¿ya? acuérdese chiquillos que leer es una habilidad y que se entrena ¿ya? si yo no la entreno acuérdese uno deja de leer un rato y después le cuentas con tal letra pasa cuando uno llega de vacaciones y es por colegio ya es decir mire dice la sociedad en la que vivimos coma las relaciones económicas dentro de las que funciona esta sociedad y el sistema de poder que define las maneras lo permitido y lo prohibido de nuestra conducta ¿ya? por eso chiquillos mire dice esto es probablemente el tema más crucial de nuestra existencia porque la sociedad en la que vivimos ¿ya? las relaciones económicas que tenemos ¿ya? es decir que el hecho de que una cosa valga más valga menos el hecho de que tengamos que vender algo y no regalarlo o hacer un trueque por ejemplo ¿cierto? mire dice las relaciones económicas dentro de las que funciona la sociedad a eso se refiere y el sistema de poder ¿cierto? que define chiquillos las maneras en las cuales está permitido y prohibido algo ¿ya? todas esas cosas chiquillos tienen que ver con la política cuando dice aquí mire las maneras en las cuales está permitido prohibido algo es decir sí pues chiquillos miren es cosa de ver la tele nomás por ejemplo mire estamos hablando dice las maneras en las cuales está permitido o prohibido algo vamos a un ejemplo que pasó esta semana o la semana pasada creo que fue está prohibido ¿cierto? en Chile tener armamento de guerra ¿cierto? y amenazar a un fiscal amenazar a un abogado ¿cierto? que es fiscal nacional ¿cierto? que persigue los delitos ¿ya? y sin embargo por ejemplo chiquillos en las personas que actualmente están en el poder catalogaron esos armamentos ¿cierto? como utensilios ¿ya? ¿quiénes catalogaron los armamentos como utensilios? los políticos que están en el poder ¿cierto? si hubiéramos tenido otro político en el poder de otra ideología política supongamos de izquierda por decir algo de centro ¿ya? quizás no le hubiera denominado utensilio a eso y en vez de haber pasado una semana en su casa porque estas personas que amenazaron al fiscal no sé si vieron chiquillos que estuvieron con arresto domiciliario ¿cierto? en su casa una semana y recién ayer revocaron esa sentencia y los mandaron a prisión preventiva porque los consideraron que eran un peligro para la sociedad ¿cierto? hace una semana no los consideraron un peligro hoy en día sí o sea que al parecer chiquillos durante una semana que esas personas estuvieron en sus casas perfectamente podrían haber amenazado a otra persona a otro fiscal ¿cierto? y podrían haber cometido otro delito ¿ya? entonces por eso el filósofo Michel Foucault está diciendo oiga ¿sabe qué? cuando usted me pregunta a mí ¿por qué tan importante la política e incluso por qué es más importante que la filosofía le voy a decir que obvio le voy a decir ¿sabe qué? la política es el tema más crucial de nuestra sociedad y de nuestra existencia perdón porque la sociedad en la que vivimos ¿ya? y la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás depende de la política y en última instancia las cosas que yo puedo hacer o no puedo hacer con la filosofía también van a depender de decisiones políticas porque imagínense chiquillos que ahora nosotros tenemos dos horas de filosofía bueno sé que tenemos 45 minutos pero por ejemplo este año hubo una reforma en la educación 2020 ¿cierto? y las asignaturas cambiaron algunas de nombre y por ejemplo hasta el año pasado ¿cierto? yo que llevo 10 años haciendo clase tenía 3 horas de filosofía tenía 3 horas para filosofar con ustedes y ahora este año voy a tener 2 horas para filosofar con ustedes ¿cierto? y ya eso dependió chiquillos de una decisión política por ende Michel Foucault está diciendo oiga ¿sabe qué? el tema de la política es el más importante de todo porque ahí tiene un claro ejemplo los niños que pasaron a tercero medio el año 2020 están teniendo menos horas para filosofar que los niños que le antecedieron y eso va a repercutir chiquillos un montón en nosotros porque imagínense incluso ahora con la pandemia ¿cierto? a través de una decisión política ¿cierto? se priorizó el año escolar y se priorizó el lenguaje matemática ¿cierto? y dejar que los colegios tomaran la decisión de qué más les enseñábamos a ustedes ¿cierto? y cuando nosotros vemos lo que es la política en sí mismo chiquillos la política tiene que ver con el hecho de ponerse de acuerdo unos con otros de poder discutir unos con otros no necesariamente ser diputados y senadores sino que por ejemplo un profesor con su alumno llegar a un acuerdo ya están haciendo política entonces por ejemplo los colegios se encerraron entre los administradores entre los altos cargos y ellos eligieron ¿cierto? qué cosas se priorizaban qué ramos tenían cuáles no ustedes tienen suerte chiquillos de que han tenido filosofía este año y por ejemplo aprendieron que la ciencia avanza a través del ensayo y el error ¿cierto? otros colegios yo conozco varios colegios no tuvieron filosofía este año y no aprendieron nada de filosofía entonces cuando Michel Foucault dice oiga ¿sabe qué? me interesa más la política que la filosofía precisamente por esto porque fíjese que el hecho de que podamos filosofar o no ya depende por ejemplo de decisiones políticas y eso es lo que está diciendo mire todo lo que tenemos permitido lo que tenemos prohibido la forma en que vivimos la forma chiquillos fíjese lo que dice aquí de nuestra conducta es decir lo que hacemos nosotros depende va a decir Foucault de cómo nosotros de cómo nosotros nos organizamos políticamente ¿ya? por eso ahí dice mire después de todo la esencia de nuestra vida consiste en el funcionamiento político de la sociedad ¿sabe? vamos a marcar eso ahí con otro color porque eso es lo que está diciendo Michel Foucault lo mismo que yo le estoy expresando a usted dice mire después de todo la esencia de nuestra vida ¿ya? consiste 10 minutos consiste 5 minutos ya perdón chiquillos dice la esencia de nuestra vida consiste en el funcionamiento político de la sociedad en la que nos encontramos ¿cierto? porque efectivamente chiquillos podríamos esta pandemia habernos ido a otro país ¿ya? y en otro país la sociedad funcionó de otra forma ¿ya? las clases online ¿cierto? hay países que vagaron el internet a todos los alumnos ¿cierto? para que pudieran tomar clases online aquí por ejemplo en Chile cada uno se las tuvo que arreglar como pudiera ¿cierto? uno mismo como profesor tuvo que poner su plan aumentar el plan del internet ¿cierto? a ustedes mismos por ejemplo no les podemos poner mala nota si no se conectan a clase porque nadie nos aseguró el internet ¿ya? y por ende mire nuestra conducta tiene que ser acorde a aquello si yo por ejemplo chiquillo hubiera sabido que el gobierno de Chile le está pagando internet a todos ustedes entonces por ejemplo ahí yo no hubiera aceptado tareas atrasadas ¿ve cómo va cambiando mi conducta a partir de decisiones políticas que se van tomando y por eso Foucault está diciendo que la política es más importante que cualquier cosa de ahí continúa dice de modo que no puedo responder a la pregunta acerca de por qué me interesa ¿cierto? solo podría responder mediante la pregunta respecto de cómo podría no interesarme ¿cierto? por eso cuando él le pregunta ¿por qué le interesa tanto? bueno él responde ¿por qué no? y ahí va y se manda toda esta argumentación racional chiquillo para decir lo obvio que me tiene que interesar pues al final el hecho de que yo pueda hacer filosofía o no va a depender de la política ¿ya? ahí está entonces dice perdón está obligado a estar interesado es cierto el filósofo le dice ah o sea que usted está obligado a estar interesado ¿no es así? que el dice sí tengo la obligación de estar interesado dice al menos no encuentro nada extraño que sea digno de una pregunta o de una respuesta ¿cierto? no estar interesado por la política es lo que constituye un problema ¿eh? para él eso dice mire no estar interesado en la política es lo que constituye un problema ¿por qué? por todo lo anterior entonces de ahí que yo le haya preguntado al chiquillo ¿ya? de aquí usted puede seguir hasta aquí yo le dije que podía leer ¿cierto? hasta aquí mire le sirve para responder la pregunta ¿cuál pregunta? esta pregunta que vimos aquí ¿cierto? que vale dos décimas y le digo usted explica con tus palabras por qué el filósofo Foucault contesta la pregunta que le hacen la puse entre comillas con otra pregunta ¿por qué Foucault contesta una pregunta con otra pregunta? ¿ya? y ahí usted tiene que pensar y bueno lo que está diciendo él ¿cierto? al final al final de hecho aquí chiquillo al final dice eso mire dice por eso solo podría responder mediante otra pregunta aquella pregunta que usted me hizo ¿por qué? por esto que está escrito aquí usted va a volver a leer y ahí me lo va a volver a explicar si profe él pregunta él responde con una pregunta porque en realidad mire según lo que él dice ya pareciera que lo que acabo de leer ¿cierto? que una necesidad y todo eso y esto chiquillo tiene que ver con lo que vimos el otro día ¿ya? aquí le adjunté ¿cierto? el video y que aquí ya tiene una opinión personal pero si usted se fija este de la pregunta 3 mire tiene cinco décimas ¿ya? la pregunta A tiene una décima y la pregunta B tiene cuatro décimas ¿ya? ¿de dónde salen estas décimas? la 1 es porque fácil chiquillos le estoy preguntando mire ¿qué opina usted de la postura personal del profesor de la clase? no la mía sino la de este ¿ya? por eso aquí en el enunciado chiquillos dice mire lean ustedes tienen que leer todo por si acaso ¿ya? aquí está el enunciado ¿ya? y tienen que leer todo porque yo a veces aquí he puesto aquí encierro en un círculo de esta frase y le doy dos décimas y nadie lo hace porque no leen ¿ya? dice aquí ¿qué opina usted de la postura personal del profesor de la clase? ¿de quién? el video que aparece al final del PPT ¿ya? ahí el señor Merlí acuérdense que lo vimos el semestre pasado perdónenme la clase pasada ¿qué es lo que nos está diciendo él? nos está diciendo ¿cierto? que a él no le gustaban las redes sociales ¿no? ya chiquillos eso sería entonces voy a hacer cierre de la clase un minutito un minutito déjenme mutearme ya chiquillos como estamos al filo de la hora ¿cierto? ¿qué pasó aquí? mire en lo último en relación al video aquí usted le pone ¿qué opina? ¿cierto? de esta postura del profe que no le gustan las redes sociales ¿cierto? que lo encuentra que somos narcisistas busque eso chiquillos porque es una condición mental ¿cierto? que habla de tener exceso de ego y estar siempre preocupado de uno mismo en vez de los demás ¿cierto? ahí yo le pido mire escriba al menos un argumento y por eso eso vale una décima ¿ya? y aquí mire le pongo la gran pregunta que aparece ahí mismo en las redes sociales ¿somos o aparentamos? ahora es según su opinión ¿cierto? y usted me va a escribir dos argumentos cada argumento vale dos décimas si no se le ocurre ninguno me pone un argumento nomás ¿cierto? y se gana dos décimas y en vez de un puntito chiquillo se va a ganar aquí 0,8 ¿cierto? da lo mismo la cuestión es intentarlo ¿cierto? y ahí cada uno va a recibir una recompensa ¿ya? ¿de qué vimos chiquillo entonces al final en todo esto para resumir? y acuérdese que como sale aquí vimos durante todo el año la filosofía ¿cierto? tiene como característica descubrir la verdad ¿cierto? aclarar los conceptos reunir información tratar de analizar chiquillo un tema desde la perspectiva más amplia posible y ojalá de la manera más objetiva posible ¿cierto? y ahí es donde nosotros hemos ido identificando a lo largo del año chiquillo grandes preguntas de la filosofía ¿cierto? por ejemplo la última que nosotros estamos viendo aquí habla acerca de la apariencia y la esencia ¿cierto? ¿qué es lo que somos nosotros realmente? ¿lo que mostramos a los demás ¿cierto? o lo que cada uno cree de sí mismo en relación a su propia identidad ¿ya? eso mis queridos muchachos pueden descargar repito la guía son ¿cuánto? tres, cuatro cinco, seis seis cositas ¿no? siete porque aquí hay dos que tienen que responder ¿cierto? y ahí se va a ganar un punto entero y yo les voy a subir una nota ¿ya? eso queridos muchachos un abrazo que estén muy bien ¿ya? y nos estaríamos viendo en la última sesión ¿cierto? chiquillos de todo esto yo sé que están apurados con las notas y todo eso pero esta semana tenemos prioridad cuarto medio porque tenemos que tenerle las notas mañana ¿ya? así que a partir del sábado ahí me zambullo de mollera ¿cómo diría mi abuelita? a revisarle todas sus guías todos sus trabajos ustedes saben que yo respondo ¿cierto? y voy reenviando las tareas ¿ya? eso para que no se preocupen yo sé que hay mares que están preocupados de que no tienen las notas chiquillos y todo eso pero sí van a estar y van a empezar desde el sábado a recibir correos con todos los materiales que me han enviado ¿ya? eso chiquillos eso profe ¿quién no? ah y la guía al correo ya voy a anotar mi correo personal estoy revisando bueno chiquillos ustedes saben que está el correo tercero medio yo les dije por ahí parto la primera vez ¿ya? después me voy a este ¿ya? que es un gmail y en el último lugar reviso un antiguo hotmail que les di a principio de año pero que quizás algunos lo dejaron ahí guardado y me están mandando me he dado cuenta que me están mandando trabajos aquí también ¿ya? el de tercero también de hecho chiquillos en prioridad de los que yo reviso reviso siempre primero el correo de tercero medio después reviso el gmail y al final reviso el hotmail ¿ya? acuérdense tercero medio s-i-s-l-g arroba gmail punto ¿ya? repito siempre reviso primero el correo del curso después reviso mi gmail y al final reviso el hotmail ¿ya? eso queridos muchachos cuídense mucho y nos estamos hablando haga la guía para que suba sus notas ¿ya? un abrazo para todos que estén bien gracias profe Geno chao profe Dani nos vemos chiquillos chao chao chao